Hace poco hablé de limpiar la mesa. ¿Qué significa eso? Pongamos ejemplos. Estados Unidos ha levantado el techo de la deuda, pero eso no es limpiar la mesa, eso es esconder la basura. Lo que hay que al decir limpiar la mesa es por decir así quitar los subsidios de lo que es agrícola, donde hoy día ya no sobra la comida, falta la comida. Entonces el tener un subsidio para que los granjeros no siembren y pagarles el valor de una supuesta siembra, eso ya no va. Eso tendrá que ser eliminado. O en otro sentido, también el hecho de pagar un subsidio por mucho tiempo, sin tope, para aquellas personas que no están trabajando. Entonces muchos abusan y los abusos significan corrupción. Se necesita, vuelvo a repetir, limpiar la mesa. Y por otra parte, lo que se está haciendo con lo que ha sucedido en los pocos días, como dije, es contaminar la economía de la política y hacer un maquillaje en vez de resolver las cosas. Las estructuras son fundamentales que se den, porque si no se las refuerzan, no va a haber absolutamente un futuro en acción.